¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Me lo habéis pedido y como me lo habéis pedido, pues lo hago. Más que nada porque... ¡Hala! Ya empezamos bien. Más que nada porque es verdad que hacía bastante que... ¡Woohoo! Hace bastante que no subía ningún vídeo de Sonic Mania y bueno, me habéis pedido que colgara alguno, así que lo estoy haciendo aquí. Y es que me parece que me queda poco ya para acabarme el juego. Estoy yendo muy lento. Y mira que me gusta Sonic, ¿eh? Lo que pasa es que no sé, he querido siempre jugar solo grabando y... ¡Mierda! ¡Hala! Venga, gracias. Y bueno, como últimamente no estoy grabando este juego, pues se ha quedado un poco atrás. Bueno, más que nada agradeceros como siempre pues vuestros... ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Qué difícil! Agradeceros como siempre vuestra colaboración, vuestro apoyo, vuestro todo, ¿vale? También deciros que, si recordáis, me queda solo... ¡Uh! ¡Mola! Me queda únicamente una... un ring, un especial ring, una esmeralda para convertirme en Super Sonic y conseguir la pantalla final. Que estaría bien. Vale. Que, bueno, es la pantalla especial y necesito las esmeraldas para eso. No sé si... Vale. ¡Ahí! ¡Uep! Vale, sabía que pasaría algo así. Es bastante difícil, ¿eh? Esta pantalla. ¡Ah! No me gusta. Más que nada porque me va a durar poco la tontería. Ya lo veo yo. Vale. ¡Hostia! ¡Ese mueven los pinchos! ¡Qué guapo! ¡Ehe! ¡Mierda! A ver, tengo que subir. Vale. ¡Ah! Vamos a tenerlo. ¡Vamos a tener! No sé, me gustaría una especial... ¡Ay! ¡Mierda! Es que voy demasiado rápido aquí. Es plataforma puro esto. ¡Hostia! ¡Estoy... ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Estoy ahí detrás! ¡Qué guapada! Son como dos pantallas, entonces. ¡Qué pequeñito ahí queda! Mola mucho eso. Me sorprende... Sonic Mania no para de sorprenderme, la verdad. Vale. Es un poco como un pinball esto. Interesante. Eso sonaba... ¡Ay! ¡No! ¡A trampa! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo hada! Vale. ¿Puedo ir por aquí? Vale. Es una pared. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué malo soy con este juego! Vale. Vale. Es que de verdad... No encuentro ningún anillo, ¿eh? Es una lástima. Estaría bien encontrar alguno de esos especiales. No sé si debería tirarme por aquí o algo para encontrarlo. A lo mejor sí. A ver. ¿Veis? ¡Secretos escondidos! ¡Escondidos! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa... Pa-pa-pa-pa-pa... ¡Oh! ¡Ay! ¡No chueve! Me interesa eso. ¿Por aquí? A lo mejor estoy yendo al revés. ¿Sabes? No estoy aprovechando bien. Yo creo... ...el invencible. Vale. Iré por aquí. A ver qué pasa. ¡Esto no! Porque antes me ha jodido mucho. No sé. ¿Por aquí arriba puedo? ¡Ey! Interesante. Bueno, nada Adiós Tails Nos vemos luego Voy bien de vidas 23 Es bien Y me voy al otro lado Mola eso Y la música es increíble No Voy a hacer una cosa Tails 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 Vale No Eh Ah, vale Aquí Tails no viene No Es que Creo que por aquí Debe haber algún anillo De esos especiales Porque no sé cómo Conseguir Que vaya para allá Ay Lo he conseguido Qué grande eres Ahí, ahí, ahí Eso tiene pinta de anillo O no, no lo sé Bueno, por aquí iré Va Oh Ahora que lo pienso Tres anillos más Y Vida Y creo que esto Es el GP Hostia No Hostia Qué recuerdos No, 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 no Vale El aliado Esto es el último jefe del Sonic 1 Hostia Son tres dirigidos Vale Vale De esta manera Es más fácil Qué recuerdos El Sonic 1 Lo que pasa es que aquí Me parece que no había anillos Y no eran teledirigidos Tampoco Oh Mierda Vale, 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 vale Ven aquí Ahí está Vale Este ha sido fácil, eh Uy Alerta 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 No Eso no mola Hostia Uf 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 Vale, no acabamos esto Muerte inminente Vale, vale De momento Lo estamos controlando Vale Vale, vale, vale Muy bien Pues primera Pantalla La segunda será más heavy Yo lo veo Cinco minutos No está mal Bueno, seis Tirando a seis Buscando el anillo Que no lo encuentro, eh Ni para atrás Uy Hostia Me recuerda tanto a Sonic CD esto Vale, este será chungo yo creo Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba Sube, 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 sube Porque hay algo fijo Oh No he conseguido Bueno, da igual Miramos Vale, ah, vale Sí Ya lo recuerdo Aquí puedes cambiar Y ahora vas por detrás Ahí no me hace daño Por aquí es por delante Porque tengo que tirar para atrás Entonces Ahí está Uh, un escudo Mira bien Me la juego Me la juego Checkpoint Vale Ah, amigo mío Esto mola, esto mola ¿Y pillas turbo o qué? A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Salto Vale, sí Sí que lo pillas Lo que pasa es que A ver Tengo que ir Para ya Hostia, como me la he jugado Pues ahora para hacerme pequeño Ahora me lo recuerdo bien Joder Oye estas trampas Allí arriba Allí arriba hay algo Uy Vale, lo conseguiré Uno, dos, tres, cuatro Va, 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 va Tails, no te marees Uno, dos, tres, cuatro No me hago bien Me diría bien que Tails estuviera ahí Uno, dos, tres, cuatro Ay, no ¿Por qué Tails? ¿Por qué Tails? Es tu culpa Dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Si voy para allá Aquí no hay nada Por aquí abajo Vale, creo que lo estoy haciendo mal No sé si volviendo atrás Lo estoy haciendo bien La verdad Vale, tiene pinta que no Que tengo que volver Para acá Sin hacerme daño Gracias Bueno, pero estamos en el sitio elevado Que normalmente el sitio elevado Es bien Yo tengo que vigilar todo esto Porque creo que va a doler Como me dejo Vale Vale Vale, vamos por detrás Por aquí no puedo avanzar más Tengo que dar la vuelta Y ir por aquí Y ahora tendré Ojo Vale De la vuelta Vale Y ahora el molle ¡Hombre! Ah, vale Ahora me he hecho peque Ay, qué mono el Sonic Pequeñito Uy, uy, uy Vale, vale Aquí solo puedo ir Curioso Pequeñito Es tan mono ¿Me puede aplastar? No Por aquí Por aquí Ay No hay nada Por aquí Qué lástima Oh, me he hecho grande otra vez Vale Este solo te hace grande Entonces ¿Puedo ver? Uh, una vida A ver Tails Ayúdame Oh Va, Tails A ver Tails Ven Ven, me interesa Ven, me interesa Cogeme Tails Cogeme Tails Ahí No puedo Bueno, da igual Acá Por ahí no Vale Vale Ah, vale Vale, vale Vale Comprendo Com, com, com Comprendo Yo, 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 yo Por aquí atrás Vale Complicado por Dios No A ver, otra vez Gracias Este está aquí Aquí Vale Me vuelve a hacer ¿Por qué? Tengo un anillo En un anillo Y yo porque me toca Vale Hop, hop Esto no me aplasta Espero No Vale Voy a hacer por aquí Es puro plataformeo Esta Mmm, mmm, mmm Mmm ¿Qué hago? Es puro plataformeo Esta pantalla Vale Voy a hacer por aquí Creo Me da la sensación Que todo el rato Estoy Equivocándome Con la decisión De ir por estos sitios Es como si me dijeran No, no tenía Es que ir por aquí Tenía es que ir por allá Vale Ah Uno Dos Tres Cuatro ¿Ves? Bueno No es un No es un gran anillo Pero Es una vida más Dos vidas más De free Vale, vale, vale Vale Yo creo que debemos estar cerca Ya del final De la ¡Eh! Hostia Cerca al final De la pantalla Bastante cerca Claro Me vuelven a hacer Pequeño Para arriba Para arriba Uy, eso era Vale ¿Qué hacemos? Habría que subir por aquí ¿No? No creo Vale Pues no Pues bajamos Pues nada Hemos llegado al final ¡Soy Peque! Ah, tengo que subir Ah Ah Divertido Vale ¡Lotería! ¡Lol! Oh, como mola Me ha molado Venga, otro Oh, que chulada ¡Por Dios! ¡Qué chulada! ¡Qué molada! ¡Por favor! Es de los antiguos jefes En mini ¡Qué molada! ¡Por favor! Otra vez El de Sonic 2 Ah, esto es fácil Trae mi robot ¡Oh! Hay pocos Pensaba que iban a Había una gran variedad Oh, y próxima Bueno Ya estamos, ¿no? No me gusta esto Ven aquí Ven aquí Que te doy Pero yo me quedo pequeño Pero no lo pienso Ah, vale Estaba aquí el Para hacerse grande Pues qué lástima Otra vez Sin conseguir La Esmeralda del Caos Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Darle al like Compartir Suscribiros Muchísimas gracias por todo Y nos vemos Hasta la próxima